No, Rubia, no sé quién, yo no sé quién. Pes. Pes. ¿Te quiero ir con las sillas? Hola, Eduardo. Fui con la madre de Reina, no había nadie. Yo quiso, la puerta se abrió sola y le hacía miedo. Al lado tampoco. Al lado tampoco. Al lado también fue casi le chupaba, le gritaba. Ah, estar en su casa, Eduardo. Sí, eso, ya ha pasado. Y el otro día es de 72 minutos. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo?